Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión central de El Noticiero. Tenemos el desarrollo de importante información del ámbito nacional y también internacional en el que ya está. Así es, y también les recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y también en Quito por Radio Positiva en 860 AM. Comenzamos. Iniciamos, atención, porque otro ataque armado en Guayaquil. Esta vez la víctima fue una mujer de 30 años. Jorge García sigue este tema registrado en una zona del suroeste de la ciudad y le preguntamos a qué obedece este violento ataque. Jorge, adelante. Gracias, buenas tardes. Según la policía, el hecho obedece un tema vinculado con el tráfico de drogas. Este violento ataque se registró cuando la señora se encontraba conversando con unos amigos en el interior de su casa. De lo que usted me está indicando, cuántas tentativas en estos últimos 30 días, tenemos tres tentativas en estos últimos 30 días. Capitán, ¿pero por qué se dan los atentados contra esos sectores específicamente? Específicamente ya es una situación que es por territorio, en narcotráfico. ¿Quién se pelea el territorio aquí? Los dos grupos grandes que al momento se tienen identificados que según por versiones, eso sería un poquito más allá, los dos grupos grandes, choneros y lagartos. ¿Siempre son los mismos que vienen a atentar? Usted habla de cuatro o tres personas, un carro rojo, ¿han sido los mismos que han estado atentando en esta ocasión? No, modifican, se modifican, actualmente se modifican. Lo que es, puede utilizar el mismo carro, pero no es el mismo. Utilizan diferentes modalidades, a veces llegan a pie, a veces en motocicletas o en vehículos. Este tema se lo vamos a ampliar en pocos minutos. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Estaremos pendientes de entonces. En Guayaquil, sujetos asaltaron a los clientes de un restaurante de las calles Ébanos y Circunvalación Sur, en Urdeza. Después de desvalijarlos, escaparon en un auto color azul, pero se impactaron contra otro automotor y un poste de alumbrado público. Uno de los delincuentes logró escapar. El suceso dejó un herido y un detenido para las investigaciones. Un choque con estrellamiento y volcamiento, un cuarto de dos vehículos. El que el uno le impacta, viene a parar más adelante, que es el azul, y el otro se queda en la parte de allá. En un vehículo, el que está en esta parte de acá, ha encontrado un arma y está procediendo, en este momento, a la Policía Nacional. Como esto es una actuación mixta, tanto Tránsito como Policía Nacional, nosotros procedemos a lo que es Tránsito. Ya en este momento tenemos al conductor del primer vehículo, que se encuentra en este momento en la clínica del Policentro. Y en cambio, el conductor que está en el otro vehículo, ya la Policía Nacional ya lo llevó a su respectiva delegación. Más de 30 vehículos han sido robados en la primera semana del año, en lo que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Lo curioso es que los ladrones también extorsionan a las víctimas. Jorge, como llamaremos a este hombre para proteger su identidad, tiene 10 días tratando de recuperar su vehículo, que fue sustraído de su casa la madrugada del 3 de enero en Sauces 3, norte de Guayaquil. El carro ya pueden haberlo deshuesado, puede haber llegado a Colombia, puede haber llegado a Perú, y la justicia ecuatoriana nos da un simple papel para que otorguen a un investigador para que coja mi caso. Además de robarle su sustento de trabajo, Jorge confirmó que ha recibido llamadas de extorsionadores. No dan prueba de que tienen el carro. ¿Cuánto le pedían? 2.100 dólares. Después que depositen en la cuenta, que ellos nos decían dónde dejan el carro. En la primera semana del año y 33 denuncias por robo de vehículos, mientras que en similar periodo del 2020 hubo 26 casos. El año pasado cerró con más de 1.500 robos. Con la finalidad de clonar y estafar a las personas mediante la venta fraudulenta de estos vehículos. Otros vehículos son robados, en su momento cometen algún otro tipo de ilícito y son abandonados. Otros vehículos son utilizados para que lleguen a posibles deshuesederos con la finalidad de sacar repuestos de estos vehículos. En lo que va del año, han recuperado 22 automotores. Cabe recalcar que si usted es víctima del robo de su vehículo, debe de llamar de inmediato al EQ911 y luego ir a la fiscalía. Esto mejorará el 40% de probabilidades de recuperarlo. Se está articulando el levantamiento de información, la identificación de lugares donde posiblemente podría concretarse tanto el robo de vehículos como la recepción de vehículos robados. Con la finalidad de nosotros establecer las verificaciones respectivas y realizar los operativos necesarios. Entre los puntos más críticos, en cuanto a robos están el sur de la ciudad y en el norte, La Garzota, Alborada, Sauces, Kennedy y Urdeza. Nicole Kalil, TESA Televisión. En instantes, ola de asesinar. Como lo anunciamos, el FBI advirtió de planes de protestas armadas en Estados Unidos contra el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. La agencia detalló que se preparan eventos entre el 16 y el 20 de enero, el día de la investidura de Joe Biden, mientras que antiguos congresistas republicanos y demócratas piden juicio político a Donald Trump. Mientras Estados Unidos trata de digerir la sublevación del 6 de enero contra el Capitol en Washington, crece la preocupación por un segundo ataque, cuyos indicios son igual de claros. El FBI, el Pentágono y Twitter han advertido de que se planean más revueltas y las autoridades de Washington piden más seguridad. El Buró Federal de Investigaciones alertó en un boletín interno sobre la amenaza de protestas armadas en todo Estados Unidos a partir del próximo sábado, de un levantamiento a nivel nacional y de un nuevo intento de asalto al Capitolio entre el domingo y hasta la toma de posesión del demócrata Joe Biden como nuevo presidente el 20 de enero. En ese marco, el Pentágono anunció que autorizó el despliegue de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional para los actos de investidura de Biden. Donald Trump ya ha decretado el estado de emergencia en el distrito de Colombia. Las autoridades han advertido de que si el Congreso intenta sacar al presidente Trump por la vía de la 25ª enmienda de la Constitución, ocurrirá un gran levantamiento en referencia a los crecientes llamados de demócratas y algunos republicanos, para que el mandatario saliente sea removido de su cargo por esa vía. El procedimiento para inhabilitar al presidente puede ser realizado por el gabinete del Ejecutivo y el vicepresidente Mike Pence, algo que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido que se invoque inmediatamente. De lo contrario, indicó que el legislativo recurrirá a un proceso de juicio político. De hecho, considerando que Pence ya se ha manifestado en contra de invocar la enmienda, los demócratas revelaron los cargos que planean presentar contra Trump y anunciaron su intención de comenzar a debatirlos. Este miércoles por la mañana, el mandatario es acusado del delito de incitación a la insurrección por su papel en el asalto violento al Congreso por una turba de sus seguidores que costó la vida a seis personas. Pamela Montilla, TC Televisión. El temporal de frío azota España en estos días. Nuestro corresponsal, Jairo Rousseau, nos tiene a continuación todos los detalles. Jairo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias del intenso frío en Madrid y sus alrededores? Te escuchamos. Informamos que España sufre su día más frío en los últimos 20 años con ocho capitales a 10 grados bajo cero como Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Aragón. Capitales que amanecen en alerta roja por bajas temperaturas. La mínima ha sido de menos 25,4 grados en la localidad de Turolense de Bello. De hecho, el año que queda atrás ha resultado el más caluroso en España, igualado por el año 2016. La temperatura media durante todo el día estará entre 4 a 5 grados por debajo de lo habitual y en diferentes puntos entre 6 a 7 grados. Los riesgos de estas intensas heladas harán que la nieve se convierta en hielo, lo que complicaría mucho la movilidad y que domicilios que usen calefacciones a gas, sus tuberías quedarían obstruidas buscando otros medios de calentadores. España sigue trabajando para recuperar la normalidad y las heladas seguirán hasta el sábado o domingo, pero ya dentro de los parámetros normales. Informando desde Madrid, Jairo Rousseau, TC Televisión. Gracias Jairo por ese informe. Y recuperaron una de las cajas negras del Boeing desaparecido el fin de semana en las costas de Indonesia con 62 personas a bordo. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. 22 mineros continúan atrapados desde el domingo en esta mina de oro en construcción ubicada en Quijia, en la provincia de Shandong, en el este de China. Quedaron encerrados tras una explosión que provocó daños profundos en la escalera de acceso hasta el fondo de la mina y a los cables de comunicación, por lo que los equipos de socorro no han podido comunicarse con los mineros. China es el primer productor mundial de oro y los accidentes mineros son habituales en el país. Italia se prepara para el mayor juicio contra la mafia en más de 30 años. Cientos de presuntos miembros de la temida drangueta calabresa, la más poderosa de las mafias italianas, serán juzgados a partir del miércoles. El proceso involucra a 355 acusados, 400 abogados y 900 testigos, muchos de los cuales aceptaron romper la ley del silencio para revelar los secretos del clan que controla los flujos de cocaína en toda Europa. La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas en noviembre contra la designación de Manuel Merino como presidente del país. Esa es la conclusión a la que llegó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, según un informe publicado este martes. El documento sostiene que las fuerzas del orden no distinguieron entre una mayoría de manifestantes pacíficos y quienes actuaron de forma violenta. Equipos de búsqueda recuperaron una de las cajas negras del Boeing desaparecido el fin de semana en las costas de Indonesia con 62 personas a bordo. El hallazgo es clave para la investigación sobre las razones del accidente del avión de la aerolínea Sriwijaya, que desapareció de los radares el sábado, minutos después de despegar de Yakarta. Entre tanto, continúa la tarea de recuperar e identificar los cuerpos de las víctimas. Pamela Montilla, TC Televisión. Y la tierra últimamente ha girado más rápido, puesto que el 2020 incluyó los 28 días más cortos desde 1960 y se prevé que el año 2021 será el más corto en décadas. La tierra es un excelente cronometrador. En promedio, con respecto al sol, gira una vez cada 86.400 segundos, lo que equivale a 24 horas o un día solar medio. Pero no es perfecto. Cuando se desarrollaron relojes atómicos de alta precisión en la década de 1960, mostraron que la duración de un día solar medio puede variar en milisegundos. Aunque el cambio sea imperceptible, los días han sido más cortos. El récord previo que data de 1973 fue batido decenas de veces en los últimos meses y los científicos que monitorean la velocidad de rotación de la tierra esperan que la tendencia de tener días más cortos también siga en el 2021. Muchísima atención, amigos, porque en instantes les contaremos todas las acciones relacionadas al COVID en el país. Lo que sucede en Tulcán, que regresa a semáforo rojo por el aumento de contagios, nos contará Fabiola Santana. ¿Cuáles son las acciones a implementarse en los aeropuertos? Eso nos detallará Emilio Zamora en Guayaquil. Y por último, ¿cuál es el costo de combatir la pandemia en los hospitales del país? Lo ampliará Juan Pablo Ruiz desde el centro de Quito. Compañeros, en pocos minutos estamos con ustedes. Ya volvemos. 12 horas 57 minutos, amigos. A partir de mañana en la ciudad de Tulcán regirá el semáforo rojo. El cantón carchense se convirtió en el primero que regresa este año a ese color ante el incremento de casos de COVID-19. Fabiola Santana viajó a esa localidad para detallarnos lo que implica tal decisión. Buenas tardes. Ya es oficial Tulcán en la provincia de Carchi vuelve al semáforo epidemiológico en rojo debido al incremento de los casos de COVID en esta ciudad fronteriza. Nosotros conversamos con el alcalde de la ciudad y nos explicó los alcances de las medidas. A continuación veamos en un reportaje. En Tulcán no habrá pico y placa ni toque de queda. Sin embargo, en este retorno al semáforo epidemiológico en rojo queda prohibida la apertura de centros de entretenimiento, de venta de licor, mientras que los restaurantes podrán operar con aforo reducido. Hay varias actividades que son regularizadas y permitidas que son aquellas que sean para provisión de servicios básicos. Los vehículos privados podrán desplazarse normalmente, pero ¿qué pasará con los buses urbanos y taxis? El aforo de los buses reduce al 30% y también en el caso de los taxis al 70%. Además, en las entidades públicas se pide priorizar el teletrabajo y que solo sean presenciales las actividades básicas. La Cámara de Comercio de Tulcán está a favor de estas medidas. Y esperar que estas decisiones sean las adecuadas, sean las correctas para disminuir estos índices. La decisión en la ciudad fronteriza responde al incremento de los casos de COVID. En la provincia del Carchi hay más de 3.800 casos, de los cuales casi 2.200 están en Tulcán. Los operativos para socializar las medidas antes de proceder a las sanciones comenzarán esta noche. Nosotros continuaremos aquí para llevarles todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Sujetos mataron a una mujer en el lugar donde trabajaba, en el cantón El Carmen, en la provincia de Manavín. El caso quedó registrado en cámaras de seguridad y al parecer se trata de una venganza. Hasta el local donde Carmen Alvarado atendía a sus clientes llegaron los asesinos en una motocicleta, como se observa en los videos de las cámaras de seguridad. Se acercaron a la puerta y llamaron a la mujer para descargar los disparos. La arma de fuego saca de su maleta y de inmediato realiza varias detonaciones, causando obviamente la muerte inmediata de la ciudadana de 35 años de edad, la que atendía en el local. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Unión Popular, en el cantón El Carmen. La policía, dentro de los primeros indicios, descarta el robo y apunta la investigación a una venganza. No hay forcejeo de tratar de ingresar al local, simplemente llega, somete, ejecuta y sale. Algo similar ocurrió el año pasado, el 19 de abril, cuando el conviviente de la mujer que fue asesinada en este local por sicarios también recibió varios impactos de bala dentro de un vehículo en otro lugar de este cantón. Fue sorprendido por dos ciudadanos y ahí en la camioneta, una Chevrolet Loop de ese entonces, de color blanco, le dejaron ya cuerpo sin vida. La conmoción social es latente. Las personas sienten temor de lo que les pueda pasar debido a la inseguridad. Como alcalde gestionado, el destacamento militar en el cantón El Carmen, ya año y medio, nos manifiestan que está en buen curso para la aceptación final por parte del Ministerio de Defensa. Esperemos que esto se logre. Por su parte, la policía asegura de que estas organizaciones delictivas se mueven rápido y saben los movimientos que la policía maneja en sus patrullajes. Ellos también nos hacen una vigilancia, podría determinarlo yo. Entonces, observó que el patrullero pasó y calculaba el tiempo, que 10, 15 minutos demora hacerse su otra ronda. Pero para ellos es cuestión de tres minutos lo que van y ejecutan a la persona. En Manaví se han registrado seis muertes violentas en lo que va del mes de enero. Con imágenes de Pedro Pepín Ceballos, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y atención, porque asesinaron a un sujeto apodado Fiera. Esto ocurrió en su vivienda en la ciudad de Machala. En lo que va de este 2021, es la cuarta muerte violenta que se registra en la provincia de El Oro. En este vehículo habían llegado los sicarios, quienes ingresaron al inmueble de Caña y una vez verificado que se hallaba su objetivo, procedieron a cometer el asesinato de alias Fiera. Solo escuchamos como metralleta, y ahí ya vimos que lo habían matado. El hecho se dio en el barrio Cristo del Consuelo cerca de las seis de la tarde de este domingo. Moradores del sector denunciaron que la casa es utilizada para el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Este es un lugar en donde llega gente de toda clase social y es las 24 horas del día, pero repito, la gente tiene miedo, no sé de qué tiene miedo. Esta casa está destruyendo a nuestro sector más de lo que ha tenido. Como Richard Andrés Mora, lo vato de 28 años, fue identificado el oxiso quien según registro de la Policía Nacional tenía antecedentes penales por posesión de sustancias prohibidas. Sí tiene un antecedente justamente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el lugar se hizo presente personal de criminalística y de la DINASED, quienes tomaron el procedimiento respectivo en este hecho de sangre, trasladando el cuerpo en el carro de medicina legal para la dirigencia de rigor. Marta Contento, TC Televisión. Bueno, y retomamos el caso de la mujer que fue a Baleada en el suroeste de Guayaquil. Según la policía, el hecho obedece a un tema vinculado con el tráfico de drogas. Los impactos de Bale estaban por toda la casa. Los sujetos buscaban a Yesenia Zapata Flores para asesinarla. Al parecer, los sujetos recibieron la información de que la mujer se encontraba en su vivienda. Según testigos, los sujetos llegaron en una moto y comenzaron a disparar, provocando el pánico entre los moradores. Por lo que da miedo, porque tenemos a nuestros hijos aquí también. Tenemos a los nietos y ellas, que son unas chicas, son muchachas nomás. Señora, ¿cómo está su vecina? ¿Está herida? Herida dice que está, pero yo no sé de ahí para allá, porque se la llevaron en la ambulancia anoche y no sé. Yesenia Zapata recibió dos disparos. Su estado, según sus vecinos, es un poco delicado. Ya sabe, choneo hasta la muerte. Métete. Actualmente, las 50 y Rosendo Avileza en el suroeste de Guayaquil están disputa. Agartos y choneros se la quieren tomar a toda costa. Métete. 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 Pégale uno más, uno más, pégale. ¿Por qué? Porque en el punto existe un minipuerto donde, según la policía, llegan embarcaciones con droga y en las casas se las acopia. En este video se puede evidenciar el delito. Al darse cuenta de la vigilancia, los sujetos se van. Capitan, ¿pero por qué serán los atentados contra esos sectores específicamente? Específicamente ya es una situación que es por territorio, en narcotráfico. ¿Quién se apela el territorio aquí? Los dos grupos grandes que al momento se tienen identificado que, según por versiones, eso sería un poquito más allá, es los dos grupos grandes, choneros y lagartos. La Policía Nacional tiene diseñado un plan para erradicar los hechos violentos y también la venta de la droga. Existe un puerto donde llegan situaciones de mariscos y también cosas que utilizan por medio para ingresar el alcaloide. Ya se tiene identificado, se está trabajando en eso. Se ha hecho levantamiento de los diferentes IP. Mi coronel actualmente está teniendo una reunión con unidades especiales. Es lo que se está trabajando. Un sector donde la Policía Nacional espera con operativos contra arrestar varios delitos. Jorge García, TC Televisión. Atención, una mujer es sospechosa de haber mandado a matar a su hermano. Esto ocurrió cuando llegaba a su vivienda en el suroeste de Guayaquil. Su estado es grave. Edwin Pastuzo relata quién sería la persona que lo mandó a matar. Según testigos, se trataría de su hermana, con la cual había tenido un problema familiar. Le había dicho, sí, ves como pagas. Y ahí dicen que lo cogieron. Y a los 15 minutos vino dos muchachos y le dispararon. Es decir, una hermana lo habría mandado a disparar. La víctima recibió ocho disparos, dos de ellos en el cuello. A pesar de las heridas, el hombre sobrevivió al ataque. Para muchos es un milagro. El chico parece que le ha atacado a la hermana y por eso que esa hermana cogió envidiaza. Lamentable, ¿no? Que una hermana haga esto, ¿no? Sí, así dicen. ¿Me repite por qué lo valieron el señor? Porque la hermana dice que lo ha mandado a matar. En el sector se habla que el hombre que disparó interceptó a la víctima cuando caminaba por las calles 11 y Chambers en el suroeste de Guayaquil. ¿El aumento del hecho estaba acompañado o estaba solo? Lo vi solo. ¿Ya? Sí. ¿Por aquí nadie lo conoce el señor? No sé, porque yo no hablo con nadie. No sé la verdad si es o no es por aquí. Actualmente el caso es investigado por la policía. Jorge García, DC Televisión. Y por supuesta amenaza de bomba, se suspendió en Guayaquil una diligencia por la muerte en el 2020 de Lisbeth Baquerizo Muñoz. Los padres de Luis Javier Hermida, la pareja de la mujer, debían rendir su versión. No queremos que haya una lágrima más por una hija o por un hijo desaparecido. Como un nuevo capítulo de horror, calificó Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, la suspensión de la toma de versiones para la que estaban citados los padres y hermanos de Luis Javier Hermida, principal sospechoso en la muerte de la mujer de 30 años. La diligencia no se realizó luego de que el ECU 911 informara sobre una posible amenaza de bomba en las instalaciones del edificio La Merced, ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, en el centro de Guayaquil. Un capítulo más de la película de horror que los señores Hermidas han hecho para poder tapar un crimen que cometió su hijo. Y a la sorpresa, atentado de bomba. Eso significa, los que tienen poder, pueden detener el tiempo, atrasarlo, hacer lo que han hecho. Minutos antes de que inicie la diligencia, llegaron a sala los padres de Luis Javier Hermida, que se presume estaría en Colombia desde el pasado 29 de diciembre. Estuvieron, papá y mamá de este individuo, ni muy bien se sentaron para dar su declaración. Sorpresa, supuestamente una bomba. Se burlaron de nosotros, tratando de manipular el cuerpo de mi hija, para tratar de ocultar el crimen, el asesinato de mi hija. No me sorprende, no me sorprende que hayan armado tremendo show, si ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Los alrededores de la fiscalía estuvieron acordonados y bloqueados al tránsito vehicular, hasta que miembros de la unidad antiexplosivos de la policía requisaran todo el inmueble, para lo que se tomaron cerca de una hora. Hicieron la verificación de todo el edificio, con los canes, no tenemos ninguna bomba. Inclusive ya se está rastreando la llamada para ver a qué persona y de dónde fue realizada la misma. Por esta supuesta amenaza de bomba, la diligencia donde los padres de Luis Hermida Núñez iban a declarar su versión libre y voluntaria, quedó suspendida. Por lo que el fiscal a cargo, Luis Machado, deberá reagendarla para una nueva fecha. Vanessa Filella, TC Televisión. Delincuentes asaltaron a los clientes de un local de Mariscos, en la ciudad de Quevedo. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los maleantes que desvalijaron a las personas. La policía ha iniciado la búsqueda de los malandrines. Y se detectó foquetes en varias paredes de una joyería en el centro de Cuenca. Delincuentes intentaron el fin de semana robar el local ubicado en un área comercial. Según las primeras investigaciones, cinco hombres y una mujer alquilaron una habitación de un hotel contiguo a la joyería. Se registraron como colombianos y dejaron el hospedaje a la noche de este domingo. Y dos personas fueron detenidas y se decomisaron 450 kilos de marihuana, esto en un operativo antinarcóticos ejecutado en Loja. Carlos Andrade nos detalla la organización internacional que estaría detrás. La droga que ingresó por pasos ilegales en el norte del país, según explicaron las autoridades, estaba distribuida en estos 332 paquetes que presentó la Policía Nacional. El operativo se ejecutó en las calles Quito y Sucre, centro de Loja. Según el comandante de la zona 7 de la Policía Nacional, se trata de una banda internacional que operaba en algunos cantones de esta provincia. Edwin Merchan, jefe antinarcóticos, explica que en el centro de acopio de la droga decomisada habían dos personas que fueron detenidas. Obviamente son organizaciones internacionales que tienen nexos en la República del Perú y a su vez nexos en la República de Chile, donde es el destino final de la sustancia. Y su costo en el mercado internacional alcanzaría los 3 millones de dólares. En Loja, Carlos Andrade, TC Televisión. Atención amigos a esta noticia. Dos adultos mayores fueron golpeados durante un asalto en el norte de Quito. Cámaras de seguridad registraron la brutal agresión de los delincuentes que se hicieron pasar como repartidores de comida rápida. En la puerta del domicilio de Berta hablaba con su vecina de la confección de vestimenta. No imaginaron que en cuestión de segundos iniciaría la pesadilla en el sector de San Isidro del Inca, el norte de Quito. Sus actores principales, dos personas motorizadas que fungían de repartidores de encargos a domicilio. Uno se bajó de la motocicleta mientras que el otro aguardaba. Pese a que Berta lanzó el celular al interior del patio, el violento sujeto de empujones ingresó. Para eso, su vecina, que resultó golpeada en el forcejeo, la empujó para protegerla. Pero todo fue innecesario. Ella soportó los golpes. Los esfuerzos de un vecino por detener a estos sujetos fueron en vano. Dijo, dame el celular y yo lo único que hice es me agaché y boté el celular por la hendiga. Y los golpes que tengo en las piernas, en el brazo, me parece que a ella sí le patearon. Le habían tenido que llevar al hospital. Aquiles Cargua es quien aparece persiguiendo a los delincuentes. Prefiere encerrarse bajo llaves en su negocio. Yo era un joven de unos 18 a 20. Los ladrones hacen de la suya que... La policía hace un llamado también a la ciudadanía de que tomen muchas precauciones al momento de recibir los encargos a domicilio. Mientras ellos van, miran o chequean y aprovechan de eso para poder hacer de la suya. No es la primera vez que presuntos delincuentes utilizan la figura de delivery para robar o inclusive transportar drogas. Y por ello, la advertencia. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Vamos ahora con un tema alarmante, amigos. Se reportan casos de recién nacidos víctimas colaterales de la pandemia. Gustavo Merino nos cuenta la historia de Miguelito, un bebé abandonado tras sobrevivir al COVID-19 que se quedó sin familia. Dicen que los milagros tienen nombre y para nosotros es Miguelito. Es la historia de un guerrero que en 140 días de nacido le ha ganado más batallas a la vida que un soldado en combate. Pues Miguelito fue muy valiente, es un guerrero. Sin dinero, infectada con COVID y padeciendo preclamacia, su madre los trajo en el vientre a él y a su hermano gemelo desde el lago agrio a Quito. El hospital de la policía los acogió. Nacieron a los siete meses, soportaron varias crisis, incluso tres paros cardíacos. El cuarto se llevó la vida de su hermano y la desesperación se llevó a su madre. La mamá de Miguelito tenía COVID, ella estuvo hospitalizada y después de un mes aproximadamente ella le dejó abandonado a su tierno hijo y eso es muy doloroso. Antes de conocer a Miguelito ya habíamos comenzado a seguir su historia. Hace cuatro meses entrevistamos a su madre y ella sospechaba que lo que le había pasado era un milagro, pero no se convenció. Mis hijos nacieron con suerte, si no se hubiera muerto yo y con ellos dos. Hace un mes Miguelito fue dado de alta desde el hospital de la policía y trasladado al albergue Hogar para sus Niños, donde comparte con más de 20 menores. Sin embargo Miguelito hoy está de vuelta en el hospital porque sus batallas aún continúan. Un poquito inquieto por su hernia que tiene, parece que le molesta un poco. Pese a todo Miguelito sonríe, se aferra a la vida, es un sobreviviente, un huérfano de la pandemia. Gustavo Merino, TC Televisión. AstraZeneca pidió a la Unión Europea la autorización para su vacuna contra el COVID. De aprobarse será la tercera disponible en los 27 países de la Unión Europea tras las aprobaciones de emergencia de Pfizer, BioNTech y Moderna. La Agencia Europea de Medicamentos indicó este martes que AstraZeneca y la Universidad de Oxford solicitaron la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID. La decisión podría llegar para el 29 de enero. De aprobarse el inyectable sería el tercero disponible en los 27 países del bloque que buscan acelerar el despliegue de las campañas de vacunación después del visto bueno a los de Pfizer, BioNTech y Moderna. Que justamente este martes reportó que su vacuna genera una inmunidad de al menos un año contra el COVID. El laboratorio estadounidense que prevé entregar hasta mil millones de dosis este 2021 expresó su confianza en su fórmula de ARN mensajero que enseña al sistema inmunológico a reconocer el virus y neutralizarlo. Un estudio publicado en diciembre en el New England Journal of Medicine sostuvo que los anticuerpos generados por la vacuna persistieron 90 días después de la inoculación. Ahora las proyecciones de laboratorio son mucho más optimistas que ese umbral comprobado. Los países de altos ingresos han realizado una sucesión de acuerdos bilaterales con los fabricantes de las vacunas, creando un riesgo real de que los suministros para las naciones más pobres se agoten. Es por ello que se destinarán 5 mil millones de dólares para financiar la logística de vacunas este año en 92 países. Por otro lado, los reguladores estadounidenses advirtieron sobre el riesgo potencial de falsos negativos con las pruebas moleculares para el SARS-CoV-2 debido a mutaciones como la variante BB1-7 del virus detectada recientemente. Aunque el riesgo de que estas mutaciones afecten la precisión general de las pruebas es bajo, la FDA está tomando medidas adicionales para garantizar que las pruebas sigan siendo precisas. Pamela Montilla, TC Televisión. Mientras tanto, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional denuncian la venta de falsas vacunas contra el COVID-19 a través de plataformas digitales. Gustavo Merino nos explica en qué consiste el engaño. La alerta provino del laboratorio farmacéutico Pfizer. A nivel de la región se está promocionando la venta de una supuesta vacuna contra el COVID de forma privada. El jefe policial de delitos aduaneros advierte que se trata de una estafa. Nosotros tuvimos en los días anteriores por parte de la fabricante de las vacunas Pfizer Internacional una supuesta venta de estas vacunas en la región. Son vacunas fabricadas en China, al parecer son placebos o algún otro tipo de medicamento, pero no son las vacunas para combatir el COVID como tal. El Ministerio de Salud publicó un comunicado para informar que es la única institución autorizada para distribuir, almacenar y aplicar la vacuna de forma gratuita. Cualquier otra oferta en este sentido es falsa. Se exhorta a la comunidad a denunciar cualquier posible oferta de dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica Pfizer, que son lamentablemente ofrecidas de manera ilegal e irregular en espacios no autorizados por personas inescrupulosas que hacen ventas clandestinas. Hasta el momento no hay denuncia formal de estos hechos en Ecuador, pero la unidad de delitos informáticos está tras la pista de quienes pretenden estafar mediante este método. Los generales se están realizando por medio de mensajes de WhatsApp, promocionando este tipo de producto y hemos visto que han optado por extraerse imágenes de otros países donde se están realizando este tipo de entregas de la vacuna. Sin embargo, otra de las modalidades de este delito es ofertar supuestas curas alternativas contra el virus. Hubo una organización delictiva que pretendía vender una solución contra el COVID que era agua marina. Estos delitos ya se han evidenciado en otros países como Colombia y Panamá. Gustavo Merino, TC Televisión. Y frente a la falta de espacio en hospitales públicos, pacientes con COVID-19 deciden acudir a clínicas privadas, asumiendo cuantiosos gastos. Juan Pablo Ruiz nos cuenta hasta cuánto ascienden los pagos. La capacidad de terapia intensiva de los hospitales públicos a nivel nacional está al 93%. Y de acuerdo a información del Ministerio de Salud, el 5% de los infectados necesitan atención en cuidados intensivos. Aproximadamente el costo diario que tiene un paciente en cuidados intensivos es de 2.500 dólares por día. Por cama, por unidad de terapia intensiva. Son costos supremamente grandes en la terapia intensiva. Diariamente en hospitales como el Quito Sur, un promedio de 30 personas están en lista de espera para acceder a unidades de terapia intensiva. Pero al no tener espacio, se ven obligados a buscar clínicas privadas. También nos quedamos endeudados. Realizarse una prueba PCR para detectar el COVID-19 tiene un valor de entre 40 y 180 dólares. Sin embargo, las pruebas rápidas en promedio cuestan 18 dólares. En cambio, las cuantitativas entre 35 y 45 dólares. ¿Pero qué porcentaje de las pruebas salen positivas para COVID-19? Ahora estamos viendo un pequeño aumento en la positividad estas dos primeras semanas de enero. La Defensoría del Pueblo ha registrado denuncias de familiares de pacientes con COVID-19 atendidos en clínicas privadas que han llegado hasta los 400 mil dólares por todo el tratamiento. Y en algunos casos, han perdido la vida. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El COI Nacional presentó un exhorto para que la jornada de votación del 7 de febrero se divida por horarios. Esto según el último dígito de la cédula de identidad. Entregó la propuesta al Consejo Nacional Electoral. Karen Aro nos explica a qué hora votarían quienes tengan número par y el horario para los números impares. Este martes, el COI Nacional entregó al Consejo Nacional Electoral el protocolo general para la prevención de casos de COVID-19 el 7 de febrero, día de las elecciones. Juan Zapata, presidente de este organismo, hizo dos propuestas al Consejo Electoral. La primera, que los ciudadanos puedan acudir a votar de acuerdo al último dígito de la cédula. Y la segunda, la posibilidad de extender el horario el día de las votaciones. Está establecido que de 7 de la mañana a 12 del día tengan la oportunidad de votar aquellos subragantes que su cédula termina en número impar y de 12 a 17 horas aquellas subragantes que terminan su cédula en par. Se vea la posibilidad legal de aumentar el horario en el día de las elecciones, sea en cuatro horas o la posibilidad de que se inicie el proceso electoral desde las 6 de la mañana y se cierre a las 19 horas. La presidenta del CNE, Diana Tamahín, acogió la propuesta. Dijo que este documento debe ser puesto en consideración del Pleno. Sin embargo, aclaró que la consulta sobre la posibilidad de extender el horario de las votaciones ya se ha hecho a la Procuraduría. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta. Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección. Estamos a la espera de la respuesta de la Procuraduría General del Estado. En esta rueda de prensa estuvo también presente el ministro de Salud subrogante Javier Solórzano, quien se refirió a la obligatoriedad que tienen los miembros de las juntas receptoras del voto para presentar una prueba PCR de COVID-19 negativa. Las personas que van a estar dentro del recinto electoral de forma permanente tienen que llegar con un resultado negativo de prueba PCR. No vamos a aplicar pruebas rápidas. Ya para finalizar, nada más contarles las actividades registradas también esta mañana en el Consejo Nacional Electoral. Hace pocos minutos se realizó el Consejo Consultivo con las organizaciones políticas para afinar detalles de cara a las elecciones. Y esta tarde será el sorteo entre los candidatos para su participación en el debate oficial que será este fin de semana. Gracias, Karen, por ese informe. Y el gobierno continúa la entrega de títulos habilitantes de frecuencias a radiodifusores del Ecuador. La primera se realizó en diciembre del año 2020 en el Palacio de Carondelet y este martes en un acto simbólico en la Universidad Católica de Guayaquil. Este es un paso para garantizar la libertad y el derecho a manifestarse y el derecho de las instituciones a actuar con libertad. El régimen abrió el concurso tras dos intentos fallidos en el 2010 y 2016. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, explicó el avance del mecanismo. Finalmente se entregarán aproximadamente entre 600 títulos de habilitantes que tendrán una duración de 15 años. Para esto fue importante trabajar la reforma a la ley de comunicación. Si no hubiéramos hecho la reforma a la ley de comunicación, este concurso hubiera sido imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque hubieran seguido compitiendo las radios comunitarias con las radios privadas, que es la trampa que se hizo en el gobierno anterior. Hoy eliminamos esa competencia y compiten privados con privados, comunitarios con comunitarios y los públicos con los públicos. Adicionalmente entregamos unos puntos adicionales a los radiodifusores que tienen experiencia, que tienen trayectoria, es decir, 20 puntos. ¿Con qué objetivo? Con el afán de que tengan protección. De que justamente los periodistas que han trabajado por generaciones enteras no sean violentados su derecho a mantener una radio y tengan unos puntos extras, 20 puntos de reconocimiento por su trayectoria. En febrero iniciamos el concurso de entrega de títulos para televisión, lo cual es importante también ya dejar marcado en este gobierno el legado. Vamos con lo anunciado. En Valencia, provincia de Los Ríos, se realiza el cerco epidemiológico en 17 Manzanas del Cantón luego de hallarse la nueva variante del coronavirus en el paciente que llegó desde Reino Unido. Las autoridades siguen de cerca este caso y en el hospital del IES de Quevedo atienden al hombre de 50 años. El paciente de 50 años que tiene la nueva variante de COVID-19 está aquí, en el hospital de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, y su pronóstico es reservado. Bueno, el estado del paciente de 50 años es delicado, se encuentra en sala UCI. Hasta el momento, de acuerdo al informe médico, pues es estable en el estándar de atención en el cual se encuentra en ese momento. Conocida la alerta, se hizo el seguimiento de los familiares del paciente y los lugares que recorrieron, que se concentran en el Cantón Valencia. Además, se trabaja de forma coordinada para seguirle la pista al virus. De esta manera se realizó un cerco, de los cuales se extrajeron 320 muestras de hisopados, a lo cual pues estamos en espera de esos resultados. Se han intervenido 655 casas en 17 manzanas y hay 2.560 personas que forman parte de este control médico que estamos haciéndole seguimiento diario. El paciente, su esposa e hijos llegaron de Londres y este 12 de enero debían regresar. Sin embargo, ahora mismo están con vigilancia médica. Ellos tienen un seguimiento muy especial por parte del Ministerio de Salud. ¿En la ciudad de? De Quevedo. De buena fe, son ellos que viven allá. ¿No están en la maná? No. ¿En Valencia? Ellos están, o sea, los pacientes, la referencia que tenemos es que son atendidos en la ciudad de Quevedo. Actualmente en esta zona del país hay un repunte del coronavirus. Aquello se corrobora en el 80% de aumento de personas enfermas en las áreas UCI, de los dos hospitales que tiene Babaoyo. Lo que evidencia es que la curva de contagios muestra que la velocidad de transmisión sigue en aumento. En la provincia de Los Ríos, el 29 de febrero del 2020, se registró el caso cero de coronavirus. Y casi después de un año, otra vez en Los Ríos, se conoce la noticia de la nueva variante. Emilio Zamora, TC Televisión. Bueno, y justamente pasamos a la provincia de Los Ríos con Mauricio Ceballos para que nos reporte las acciones que se están llevando en relación al cerco epidemiológico en el Cantón Valencia. La nueva variante del COVID-19 se ha centrado como punto cero aquí, en el Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. Es por eso que sus autoridades se han organizado esta mañana para reunirse en el COE cantonal. Se analizan varias medidas que se tomarán desde el 13 de este mes hasta el 22, tomando en consideración una de las principales, el evaluar y, por supuesto, realizar pruebas de COVID-19 a más de 300 personas. Tenemos hoy día activada cuatro brigadas, las cuales pues se esperan tomar aproximadamente 80 hisopados hoy para ser enviados inmediatamente al INSPI. Una vez que recibimos los resultados, inmediatamente intervenimos a la familia de los pacientes sospechosos o positivos. El alcalde asegura que por lo menos en este cantón de aproximadamente 43 mil habitantes existieron desde el año pasado, cuando se inició la pandemia hasta la fecha, cerca de 500 personas con el coronavirus. También ha puesto a disposición toda la infraestructura municipal, sobre todo para ayudar y para que esto no se propague. Estamos hablando de la nueva variante. Automáticamente se procedió a hacer el cerco epidemiológico en los sectores y las personas que han tenido contacto con el paciente que está hoy en día en el UCI, hoy en día ha retornado al cantón Quevedo, que está en el seguro. Por el momento también el alcalde descarta llegar a un semáforo en rojo. Lo que pasa es que no podemos pasar semáforo en rojo porque se nos paralizaría todo lo que es la matriz productiva. El cantón Valencia es netamente agrícola y nosotros, bueno, aunque cuando existe la primera vez lo que es la pandemia COVID-19, nosotros nunca desmayamos, nosotros seguimos trabajando. Nosotros estaremos a la expectativa de otras resoluciones que se tomen en el cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos, así como las reacciones de su población, que está un poco alarmada por todo lo que ha sucedido en los últimos días. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entre los alineamientos planteados por el COE Nacional están que todos los pasajeros lleguen al Ecuador e ingresen al Ecuador en los aeropuertos de Guayaquil y Quito con sus pruebas de PCR negativas, hechas con 10 días de anticipación. Este es el ambiente que se registra aquí, por ejemplo, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y, bueno, vemos claramente cómo las personas esperan que los pasajeros lleguen hasta acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos y nos comentaban, mucha atención con esto, que en el momento que ingresan al país están entregándoles una hoja, un certificado en donde ellos puedan llenar todos sus datos para poder hacerle el seguimiento pertinente en caso de que en la prueba rápida salgan con el resultado positivo. Eso fue lo que dijeron. Ah, claro, sí, nos entregaron en el avión un formato donde describíamos la dirección, con quién íbamos a llegar, el tiempo que estábamos en el lugar donde hemos estado y sobre todo los datos para que registren dónde vamos a estar aquí en Guayaquil. En caso de aquí salir positivo, en la de antígeno, en la rápida. Eso sería en caso sí que sale positivo, pero mientras des negativo, pues me imagino que no te llamarán. Bien, este es el ambiente que se registra aquí en Guayaquil. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurre en el aeropuerto mariscal Sucre de Quito. Existen los controles, ahí estamos observándolos. Y, por supuesto, la idea es estar atentos frente a esta nueva variante británica que ha llegado al país y que, bueno, así lo revelaron las autoridades de salud. Otro detalle importante que quisiera contarles es que ahora mismo, hace muy pocos minutos, llegó un vuelo desde España. Más detalles de esta noticia en nuestras próximas emisiones del noticiero. Nos despedimos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Emilio. Estaremos muy atentos. Y ahora conozcamos qué sucede en Quito. Ahí se evidencia que todavía hay un alto número de personas que incumple las disposiciones emitidas para salvaguardar su integridad. El último fin de semana, el EQ911 captó 120 alertas de ciudadanos que se encontraban libando en espacios públicos. La mayoría no respetaba el distanciamiento ni portaba correctamente la mascarilla. Les comentamos, amigos, que decenas de familias han recibido la atención médica de virgadas de la Municipalidad de Guayaquil, quienes entregan el antiparasitario ivermectina como parte de la campaña de salud de la urbe. Carla Santana nos cuenta más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, desde ayer se empezó con la campaña de desparasitación con la ivermectina, ese medicamento que ya ha sido utilizada en varias campañas de salud de la Municipalidad de Guayaquil. Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad y otras autoridades de salud han mencionado que se va a estudiar a cada persona que se le suministre esta dosis para saber si tiene alguna reacción y puede servir como tratamiento para el COVID-19. Escuchemos. Existen estudios a nivel mundial de que se está evaluando un mecanismo adicional que puede ser usado en las primeras instancias de la enfermedad para evitar la replicación viral. Con tres requisitos básicos. El primero, que es el médico que te valore. Una mujer embarazada no puede tomarla. Y si está dando de lactar tampoco. Y si hay una persona que tiene problemas del riñón, tampoco. Así que, primero, el médico te valora. Te da la medicina. Segundo, tú tienes que firmar si quieres o no tener parásitos. Así de sencillo, porque para eso es. Por un lado, el suministro de la ivermectina va a ser entregado puerta a puerta por médicos de la municipalidad en 24 sectores de la ciudad. Por otro lado, conocemos a personas que han intentado conseguir este medicamento y que si antes costaba dos dólares, ahora lo encuentran entre cinco y diez dólares. Las autoridades también están tomando cartas en el asunto para poder regular esta situación. Compañeros, esa es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Gracias, amigos comerciantes del Centro Comercial Al Aire, conocido como Mall del Piso. Asentado en el suroeste de Guayaquil, piden a las autoridades fumigación en el sector para evitar los contagios por COVID-19. En esta zona de artículos nuevos y usados, es evidente la aglomeración de personas y el no uso de mascarillas. Aquí lo que necesitamos es que la señorita alcaldesa nos ayude, como nos ayudan en la bahía, con fumigación en este sector. La señorita alcaldesa se ha olvidado de que aquí también existe un grupo de ciudadanos que necesitamos la ayuda de la alcaldesa. Ya, como verá usted, para evitar todo eso, estamos trabajando un puesto más lejos que el otro. Después, cada tres puestos un comerciante. Y para evitar el contagio estamos usando mascarillas, como nos han pedido las autoridades. Revisamos otros temas. El anuncio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de aplicar una contratación directa para la operación del metro, genera reacciones. Hay incertidumbre respecto al metro si se inaugurará este año. La propuesta del alcalde Jorge Yunda para que la empresa Metro de Quito opere directamente el sistema de transporte con la contratación de servicios sorprendió a algunos concejales. Tienen que saber los quiteños, esto decide el alcalde y su tipo de trabajo porque tiene mayoría. Este martes, en la reunión extraordinaria del Consejo Metropolitano, la mayoría de los concejales solicitó a Yunda que presente el cronograma del proceso de contratación de los servicios que se necesitarán. Será un contrato de servicios con recursos propios que no hay. Y que se pida a la constructora acciona el pago de las garantías por el retraso en la obra y la reparación de los daños causados a aproximadamente 400 viviendas en el sector de Solanda. Es un reto grande también para quien sea designado como gerente el día de hoy. Según el alcalde, para que la empresa Metro de Quito opere directamente este sistema, se podría contratar los servicios de expertos internacionales. Con un concurso público, con un concurso transparente. La constructora iniciará la entrega de la obra al municipio el 31 de marzo. Pese a ello, el metro no podrá operar de inmediato. El metro comenzará con esta marcha blanca, con estas pruebas, con esta serie de simulacros desde los primeros días de abril. Esta obra costará más de 2 mil millones de dólares. Su construcción tiene un avance del 98%. Noticias de la comunidad de inmediato, amigos televidentes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes, buenas tardes. Este es evidente, efectivamente tenemos ya rápidamente la información para ustedes de la comunidad. Así que, iniciamos. Habitantes del Cantón Durán, en la provincia de Uruguay, se quejan por el incremento en el pago de los impuestos prediales. Veamos. Correcto, nos encontramos en este instante en el municipio de Durán, donde hay bastantes denuncias por parte de los moradores de que existe un alto incremento en cuanto al periodo urbano y también, como ustedes pueden observar justamente, hay muchas personas que han llegado. Este sitio atiende desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, podemos observar que muchas personas se encuentran acá agolpadas, según testimonios de varios de ellos, desde 2, 3 horas aproximadamente, se quedan acá y, bueno, la molestia de que no existe el control necesario por parte de las autoridades. Vamos a conversar por acá con una de las personas que ha llegado hasta este punto para que nos cuente un poco la situación que está viviendo. Miga, ¿cuál es su nombre? Karina Álvarez. Cuéntenos, ¿qué tiempo lleva acá? Desde las 7 de la mañana y todavía no nos atiende. Bastante tiempo. Ahora, me contaba también de que tenía un incremento en cuanto al pago. Sí, de 43 dólares que se pagó el año pasado, ahora es 83, imagínense. Y no hay a quién reclamar, nadie te da una solución. Correcto, estaba un poco el testimonio de una de las personas que ha venido hasta acá. Un incremento casi, casi que del 100%. Por acá tenemos también a otro caballero que lleva algún tiempo acá. ¿Cuál es su nombre? Jairo Ávila. ¿Qué tiempo lleva acá? ¿Cuántas horas ha llegado? Haciste la mañana y media. También, bastante tiempo. El tema del pago, usted me comentaba que tenía un incremento más del 100%. Claro, mire, yo pagaba el año pasado, 2020, pagaba 10 dólares con 78. Y ahorita me sale 71 con 78. Y mire, que plena pandemia. Yo llevo a las 5 de junio, que hay lodo. Allí no hay nada en cementado, no hay agua potable. Tengo que coger el tanquero, esto es el agua. No es posible que vamos a pagar 78 dólares en un puerto. Correcto, muy bien. Ahí está uno de los testimonios de las personas que se ha quejado. Recordemos que desde ayer se empezó a cobrar el predio urbano. Se lo podrá hacer durante todo el año. Sin embargo, hay la posibilidad de que existe el descuento del 10%. Atienden desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De todas maneras, las autoridades nos comentaron que ayer se quedaron aproximadamente hasta las 8 de la noche atendiendo a más de 1.500 personas. Intentamos conversar con algunas de las autoridades. Y nos comentaron que el señor José Miguel Rubio, director de planeamiento, receta las denuncias en la parte de arriba. Y también, por supuesto, las reinspecciones en caso de que existan las quejas. Así que, todas las novedades y todos los detalles lo tendremos en el noticiero de las 19 horas. Muchísimas gracias a Josué Andrade por ese informe completito. Cambiamos y revisamos otros temas. Escenas de familias han recibido la atención médica de brigadas de la Municipalidad de Guayaquil, quienes entregan el antiparasitario Invermectina como parte de la campaña Salud de la URB. Así es, por eso, Saskia, Carla Santana nos va a ampliar la información sobre este tema tan importante para la ciudad. Adelante, Carlita, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, como sabemos, en Guayaquil y algunas partes en sus alrededores se están levantando estas carpas para poder asistir a personas que posiblemente tengan COVID-19. Justamente estamos acá, en la vía Daule, en la estación donde ingresa y sale muchas personas de Guayaquil y obviamente se dirigen hacia otros cantones que justamente mencionaban algunas personas, bueno, me he sentido un poco mal y he querido también que me asista algún médico. En este caso vamos a hablar con el médico encargado de este lugar para saber cuál es el procedimiento que se hace con las personas que tengan esta sintomatología. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cuál es lo primero que se le hace a las personas que vienen acá? Buenas. Buenos días. Nosotros aquí somos una carpa enfocada específicamente en la atención a pacientes con síntomas respiratorios. El paciente viene aquí es valorado por el médico previamente y en caso de ameritar una prueba se le hará. Tenemos dos tipos de pruebas, una prueba rápida y una prueba antigénica, con una alta efectividad para diagnosticar pacientes en pases tempranas sobre todo. Hemos hablado con algunas personas y nos dicen que tienen algunos síntomas. En este caso, si acceden a la prueba y salen positivos, ¿cuál es el proceder con ello? Bueno, primero la Consejería Integral de Salud. Tenemos que explicarle al paciente cuáles son las medidas que debe tomar una vez que haya sido diagnosticado. La internación domiciliaria, que el paciente esté consciente de que puede afectar a sus demás familiares. Al paciente le daremos medicación paliativa para controlar sus síntomas y aparte le recomendaremos todo lo que tiene que hacer de ahí en caso de presentar alguna complicación. ¿Tenemos algún aumento de casos, tal vez, acá con el levantamiento de esa carpa? Bueno, esa es una información que manejamos a nivel distrital con el Departamento de Epidemiología. Ellos son los que llevan la contabilidad de los pacientes que salen positivos y van a evidenciar si hay un aumento o una disminución de los casos día a día. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, como lo mencionábamos, hay ciertas personas que tienen estos síntomas y que debidamente se hacen la prueba respectiva como tiene que ser y luego pues tomen las indicaciones del especialista. Compañeros, es la información desde acá, de la vía Daule. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlita, por el tema. Realmente se está haciendo una estrategia de prevención para evitar que los hospitales se sigan llenando y más bien, en estas carpas pueden acudir las personas gratis para tomarse la presión, ver cómo están de salud, si es que tienen por acaso síntomas que los llevan al coronavirus. Mientras tanto, vamos a ver, Saskia, qué pasa acá en la 24 y la CHI. Recuerde usted que allí está el denominado Molde del Piso, donde también está la gente al aire libre haciendo comercio. Bastantes aglomeraciones que se dan ahí. Precisamente, nuestro compañero Stalin Baquerizo se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Stalin, buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora por allá. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Estamos en un sector popular del suroeste de Guayaquil denominado el Molde del Suelo. Recuerden que esto antes estaba ubicado en pleno centro de la urbe porteña, ahora se trasladó acá y creció, no solamente en vendedores, sino también en quienes vienen a comprar aquí a este sector del suroeste de Guayaquil. Esta es la calle CHI y la 24. Vemos que las personas acá que están atendiendo sus negocios tienen colocada su mascarilla, pero algunos clientes no la usan. Asimismo, algunos vendedores. Miren, por acá el joven pide mascarilla. ¿Cómo le va? Su mascarilla, mi estimado. La verdad que ahorita me la saqué porque estaba discutiendo con un cliente, pero sí sé que es necesario usar mascarilla porque el coronavirus está por todos lados. Y acá hay bastante gente. Sí. Hoy en ese momento me la saqué porque estuve discutiendo con un cliente, pero sí sé que es necesario usar la mascarilla. ¿Qué pasó? ¿La botella? ¿Ya botó la mascarilla? No, no. A lo que yo estuve discutiendo con el cliente fue que... ¿Se le cayó? O sea, se me perdió. Busca una mascarilla, mi estimado. Ahí, vámonos por acá, por este lado, miren, bastante aglomeración de personas por este sector, bastante bulla, contaminación de ruido también hay acá, contaminación por ruido. Vemos por acá que venden todo tipo de productos, tanto alimentos como vestimenta, herramientas. Y vamos a caminar por acá porque teníamos una denuncia por este lado. Vamos a ir avanzando poco a poco, mi estimado José Luis Rodríguez, el Puma, porque dicen que hay unos consumidores que se dedican a recolectar basura por acá. Obviamente cobran por recoger la basura de quienes residen por aquí y quienes tienen negocios. Pero no lo llevan a un centro de acopio, estos desechos, sino que lo traen por este lado de acá. Me ayuda, por favor, Pumita, por ese lado, mientras yo voy a conversar con uno de los residentes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que sucede aquí, amigo? Aquí sucediendo de la basura, miren que eso es de tía. Y entonces, como tienen abandonado, miren cómo botan la basura. De allá, esos señores que barren allá, tienen barridito y miren que vienen a botar aquí la basura. Allá hay cualquier cantidad de moscas. De moscas y uno que está enfermo, miren cómo estamos, mi señora y yo. ¿Quién bota? Dicen que son los hacheros. Los hacheros botan, los hacheros. Y de allá que han barrido el domingo y vinieron a dejar todita esa basura ahí. ¿Cuánto tiempo tiene esa basura ahí? Esa basura tiene el día domingo. ¿Desde el día domingo? O sea, tres días ya. Tres días, sí. Todita esa basura. Y acá, muchas gracias, mi estimado. Y a usted también, que tiene su negocio acá, amiga, ¿le perjudica esto? Obvio, eso no estaba ahí. Lo que pasa es que ponen allá. Y esos señores, por alquilar esos puestos, lo hacen más acá, más acá esa basura. Y estos chicos hacheros, ellos les pagan del mercado y la vienen a tirar acá. ¿Y el recolector qué días viene? Yo no vivo por aquí, pero dicen ellos que vienen pasando un día, pero nunca entran acá. ¿No han venido entonces a recoger estos desechos? No, no, no. Siempre está en la esquina bastante basura botada. ¿Cuál es su nombre? Anita. Doña Anita, muy amable por su importante información. Dice que el carro recolector no llega por acá. Me imagino que es por la dificultad que tienen para ingresar, ya que esta y aproximadamente 10, 15 calles hacia adentro, están llenas de productos, de kioscos, de mercadería. Entonces, por ende, ha de ser difícil el ingreso de los carros recolectores. Pero de todas maneras, esto amerita una atención inmediata, que venga un camión pequeño y retire esto que está contaminando el ambiente y está proliferando también con las plagas y las enfermedades. Eso es todo. Los dejo con estas imágenes. Muchísimas gracias, mi querido Stalin. Y bueno, Jorge, aquí tenemos dos problemas. Por un lado, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y por otro, lo que estamos viendo ahí en imágenes, todos los desechos, la basura. Hablemos un poco de lo que no cumplen las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla. Jorge, todo lo que estamos viviendo ahora, los hospitales que están prácticamente copados, no solamente los públicos, sino también los privados, es el resultado de la desobediencia de las personas. Nos hemos cansado de repetir la importancia del uso de la mascarilla, del lavado constante de manos. Pero ahí están las pruebas, las personas sin mascarilla. ¿Y qué es lo que te responden? No tengo mascarillo. Se me cayó, se me extravió. Se me cayó en este momento. No es así, pues. Y es la responsabilidad de cada persona. Lo peor, Saskia, de acuerdo a las imágenes que estamos observando, es ese botadero de basura que se ha formado ahí. Están señalando a varias personas que dicen que dejan los desperdicios, remueven todo, y todo lo dejan allí está totalmente botado en la calle. Allí tienen que intervenir inmediatamente el llamado al municipio de Guayaquil para que envíen brigadas de salud, brigadas de higiene, porque eso hay que limpiarlo, hay que fumigar. Gracias a Stalin Baquerizo, que se dio cuenta de este otro sitio donde las personas están acudiendo masivamente, donde hay comercio. Como tú dijiste, Saskia, no se cumplen las medidas de bioseguridad por parte de ciertas personas. Yo diría muchas. Pero, sin embargo, allí se merece ya la intervención urgente del municipio de Guayaquil con sus brigadas. Allí hay que limpiar, hay que barrer, hay que fumigar, hay que hacer de todo. Y poner nuevamente el orden, porque todo está botado en la calle. Por eso es el molde del piso. Así que el llamado de atención, mañana vamos a estar seguramente en ese lugar, algo que Stalin Baquerizo descubrió esta mañana, donde también hay aglomeración de personas. Mucho cuidado, por favor. Cambiamos de tema y hacemos ahora contacto con Jorge García, quien se encuentra en el sur de Guayaquil, donde se suscitó una balacera, producto de la cual resultó herida una mujer. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Me encuentro ubicado acá en la 50 Yrosendo, Avilés, donde una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue baleada por los sujetos que se movilizaban en un vehículo. Vamos a conversar con el jefe a cargo de este sector, que nos contará más detalles, capitán. Bien. ¿Se tiene ya pistas de quiénes serían los responsables de este hecho? Muy buenas tardes. Sí, sí se tiene ya pistas, ya se están trabajando las unidades especiales en este hecho ya. ¿Por qué se origina este violento ataque? Como vuelvo y repito, ese es el territorio. Están en una pugna del territorio dentro de lo que es aquí. ¿Cuáles son las bandas que se pelean en este territorio específicamente, capitán? Las bandas, sabemos que las dos bandas grandes son los lagartos y los chuneros. En este momento están en esta pugna todavía. Un sector que también sale hacia el estero y también puede salir para... Este del estero conecta al mar directamente y también conecta con algunas partes del puerto marítimo. Punto estratégico para sacar la droga, ¿no? Demasiado estratégico sería en esa situación. Ustedes ya han comenzado con las pericias, ¿no? Nosotros ya hemos hecho levantamiento. Mi coronel es una persona demasiado proactiva. Se le envía en esta situación y él ya tiene ya toda la situación, lo que es el caso de aquí de la 50 y Rosenda Viles. Ajá. La gente parece que no quiere colaborar. Cuando ve la presencia desde la policía, los agrede, hace fiesta. No, es que es un modo... A ver, hace fiesta. Aquí tenemos ya cuatro casos, vehículos policiales que han salido realmente... rotos los vidrios, los parabrisos y aparte de eso, personal policial. Aquí tenemos dos policías que fueron heridos con piedras y con palos, dos policías. Bueno, fueron las declaraciones del jefe policial a cargo de este distrito haciendo referencia del tema de la mujer que fue baleada acá en la 50 y Rosendo Avilés. Compañeros, ustedes continúan con más información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Jorge García. Atención, amigos televidentes, porque estamos a menos de un mes de las elecciones y la propuesta del COE nacional está encaminada a evitar las aglomeraciones el día de los sufragios. Para esto, podemos acoger las siguientes recomendaciones. Así es. Si su cédula termina en número par, se sugiere acudir a votar el domingo 7 de febrero de 7 a 12 horas. Mientras que a las personas cuyas cédulas terminan en dígito impar, se les pide hacerlo de 12 a 17 horas. Se recomienda acudir solo de preferencia y llevar su propia pluma o esfero. Está prohibido ingresar con alimentos y la venta de comida. Los miembros de la Junta Receptora del Voto deberán también presentar su prueba PCR. Y los electores deberán retirarse momentáneamente la mascarilla para comprobar así que consta en el padrón y para ello el presidente de mesa tendrá un visor. Bueno, clarísimas ahí las recomendaciones que se están haciendo, Saskia, para el día de las votaciones. Con esto yo creo que debemos cumplirlas allí, a rajatabla, para evitar mayores problemas de salud. Excelentes recomendaciones. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Buenas tardes, buen provecho.